Buenos días, amigos, admiradores de YouTube, soy yo, mi nombre es Daniel Matisse, pues vamos a administrarlo en un cuadro que ya está cambiando, mi mejor es 3,5, 3,5,2, pero es un VTE, lo que vemos que está pasando es que no está cargando en el camarógrafo, vamos a ver lo que está pasando, a ver si tiene carga, tiene 12 puntos y algo de golpe, ok, ahí está prendida, voy a prender las luces, voy a prender el aire acondicionado, voy a prender todas las luces, el aire acondicionado, ok, este tiene 12 dientes, tiene que tener, con todos los accesorios prendidos, tiene que tener entre 13 a 14 voltios, entonces, le cambiaron la batería, pues la batería estaba dañada, entonces tenía, me contaron que tenía 9 voltios, entonces pues se la cambiaron, pero no carga, entonces, entonces vamos a ver por qué no está cargando, ok, entonces, ahorita lo voy a apagar y vamos a poner, vamos a poner, este, pausa y ahorita continuamos, ok, ahorita acabo de apagar el carro, este, si ustedes pueden observar, este, no está cargando por la razón de que la banda está floja, ok, pueden observar aquí, y la banda no sirve, tampoco, está cracker, esta no está creceada, entonces, y aparte pues está floja, ok, entonces vamos a apretarla un poquito, para hacer una prueba, si pueden observar cómo está la banda está craqueada y estaba floja esta banda va a haber que cambiar la nueva entonces este aquí vamos a prenderlo otra vez e se observan anteriormente no hacía ruido anteriormente perdón hacía ruido parecía pajarito ahora ya no está haciendo ruido vamos a ver cuánto está llegando aquí porque va subiendo el voltaje perfecto tenemos 13 puntos y algo golpes perfecto está ahí tenemos 14 golpes Ok, hace que a 13 voltios con todos los accesorios prendidos. ¿Cuál era el problema? El problema era que la banda estaba ploma. Uno. Segundo, la banda era de alternador. No sirve, está crackeada. Pero este alternador ya se me en malas condiciones. Yo lo puedo dejar así. Pero el problema que está pasando es que se va a durar unos días. Y ese era el problema. Entonces, de todo modo, yo solo, una vez, se lo voy a recomendar para que quede bien alcaldes. Y le recomiendo la banda también. Y ahorita, porque no se temen el programa. Entonces, este... El problema, que no ha cargado el sistema de carga. El problema de la banda, el problema de alternador. Como hace, porque el alternador no está muy bien conseguido. No ha estado en malas condiciones. Por eso, entonces, este... Aquí a... A... Les pido. Si les gustó mi video, denle like. Y... Los seguimos siguiendo más videos. Gracias. Les pido. Les pido. Les pido.